Sí, bueno, nosotros estuvimos el día lunes invitados por la Comisión de Transporte en el Consejo Deliberante, donde nosotros, bueno, habíamos hecho ya un pedido formal hace dos meses más o menos, con respecto a la creación de 40 nuevas paradas. Y bueno, el día lunes se nos informó que de las 40 nos otorgarían las 39, y esa que queda ahí en el aire es debido a que nosotros esa la habíamos solicitado en el Centro de Convenciones, y el Centro de Convenciones pertenece al ámbito provincial, entonces, bueno, vamos a tener que hacer la gestión correspondiente, pero el resto de las 39 paradas, las cuales nosotros fuimos analizándolas y haciendo un estudio, cuáles son los lugares estratégicos en los cuales les permitiríamos a los compañeros tener hoy en día nuevos lugares de trabajo. ¿Dónde se encontrarían mayormente ubicadas estas paradas? ¿En los barrios? ¿En la zona céntrica? Para tener un panorama, una idea. Sí, bueno, algunas de ellas en el macro centro y otras en los barrios, debido a que nosotros vamos haciendo esto en función de que tratamos también de colaborar con el municipio en cuanto a descongestionar un poco el micro y macro centro en las horas pico, y para que los compañeros estén estacionados en esos lugares, bueno, y de ahí vengan con pasajeros, y por ahí muchos de ellos retornen una vez que se habituen a ese lugar de trabajo. Los puntos que te puedo nombrar, tenés el Centro Cívico Municipal, en la cual es increíble que el tiempo que ha pasado no haya una parada de taxi en ese lugar. Bueno, nosotros ya la pedimos, también en la Secretaría de Seguridad, en Santiago del Estero y Luis Gurela, o San Dibara y San Luis, lo que hace a la Caseros y Jujuy, Urquiza y Jujuy, Urquiza y Pellegrini, 25, perdón, Belgrano y 25 de Mayo, fuera del carril selectivo, o sea, mano izquierda, y después, bueno, algunas que ya estaban, o sea, supongamos Paseo Güemes y Bicentenario, después Pasaje de San Martín, Hipólito y Rigoyen, bueno, son lugares que nosotros consideramos en la cual también aparte le podemos ofrecerle al vecino un lugar de, perdón, un lugar en la cual puede encontrar ya permanentemente taxis en su barrio, y bueno, y esto una vez que se vuelvan a acostumbrar nuevamente, van a permitir que los compañeros tengan otro lugar de trabajo. Otro de los puntos que nosotros ahora ya le habíamos solicitado a la Autoridad Metropolitana de Tamporte, y lo comentamos ya el día lunes en el Consejo Liberante, es en cuanto a las paradas ambulantes. Nosotros, estas paradas ambulantes son que nosotros queremos tratar de ubicarla, que ya le hicimos el pedido a la Autoridad Metropolitana de Tamporte, desde, perdón, paradas flotantes, le llamamos, no ambulantes, flotantes, debido a que estas estarían instaladas en la Avenida San Martín, en los carriles selectivos, desde las 23 horas hasta las 5, o hasta las 6 de la mañana, debido a que en ese horario ya disminuye el caudal del transporte masivo, o sea, los colectivos en el carril selectivo, entonces permitiría, aparte también, que los compañeros puedan trabajar en estas paradas flotantes en ese horario, así que bueno, eso lo vamos a seguir nosotros insistiendo en la Autoridad Metropolitana de Tamporte, y le vamos a hacer llegar la inquietud también, que ya se lo manifestamos en forma verbal a la Comisión de Tamporte del Consejo Deliberante. La Autoridad Metropolitana de Tamporte